Hola a todos, soy CapturedLeak27U y estamos en Red Y os preguntaréis, ¿en qué consiste este juego? Pues... Ni idea Sinceramente ni idea Según lo que ponía en Steam Se trata de una niña que recibe una carta de su abuela y va a visitarla Y poco más sea, así que, sin más dilación, vamos a iniciar Joé De verdad, estoy un poco sin tocarlo y ya se pone ahí... Bueno, venga Iniciamos la partida Ahí estamos, nueva partida Nueva partida o práctica Práctica, bitch, please ¿Quiénes pensáis que soy yo? No necesito práctica A ver La dificultad afecta la salud de ataques del enemigo Fácil, normal, difícil o extremo Mmm... Me gustan los desafíos ¿Extremo? Oh, sí, ya te digo que me atrevo Vamos allá Sí, hombre, vamos a ver la introducción Érase una vez una bruja llamada Corals Esta bruja se casó con un mortal Y concibieron a una hermosa hija Green Más, conforme pasó el tiempo La belleza Corals Joder Vale, ahora La belleza de Corals se desvaneció gradualmente Que sad Su marido acabó dejándola por otra Hostia, que cerdo Por ello, Corals persiguió con Aínco la juventud y la belleza Y estudió sobre hechizos de rejuvenecimiento Su hija, Green, no estaba interesada en las artes de su madre Ella vivía por y para el gozo de la caza Durante una de sus cacerías Green intentó cazar desde las alturas a Brown Un chico lobo que estaba recolectando leña para su gente Pero, por accidente, se precipitó de su escondite La cosa se pone complicada Y aquí le salvará cual príncipe azul, ¿no? Green fue rescatada por su presa Esto era vergonzoso para su orgullo de cazadora Pero tampoco iba a ser tan mezquina como para matar a su salvador Bueno, menos mal Desde entonces, Green visita a Brown cada vez que hace sus labores Solo para chincharle Se peleaban como dos hermanos pequeños Madre mía Conforme pasó el tiempo Y pese a saber que estaba prohibido Se acabaron enamorando Green decidió quedarse con Brown para siempre Pero el clan de los lobos no lo aceptó Lo veían en contra de sus reglas Así que acabaron expulsando a Brown de su aldea Que saz Corals no podía aceptar que su hija se juntara con alguien del sucio clan de los lobos Además de desconfiar abiertamente del amor Intentó impedir que Green se juntase con Brown Pero finalmente ambos optaron por huir juntos Lógicamente A su vez Corals les echó una maldición Cuando concibáis a una hija La maldición se extenderá por vuestros cuerpos Y moriréis en su décimo cumpleaños Joder, que hija de puta, ¿no? Mira que querer cargarse su propia hija solo porque se va con un novio Y una hija Pues menos Pues espero que tuvieran un hijo No, no creo, ¿no? La niña nacerá con una enfermedad Una que hará que el mundo nunca la acepte Joder Sin embargo Dos años después Green dio a luz a Red Aunque Red también estaba maldita En su caso no era mortal En lugar de ello Nació partida en tres personalidades Oh, tía A las que Green también nombró Vermilion a la más humana Y Carmelia a la más parecida a Brown Diez años después En el décimo cumpleaños de Red La maldición empezó a extenderse por Green y Brown Preocupados Pidieron a su hija que se acercara a ellos Green le dio un beso de despedida a su hija y le dijo Red Mamá y papá se van a un lugar muy bonito Nos habéis hecho muy felices Aunque tengáis el mismo cuerpo Para nosotros siempre seréis tres maravillosas hijas Toma Vermilion La escopeta de mamá Y para Red La guadaña de papá Usadlas para lo que necesitéis Y tú Carmen Camelia Tendrás que valerte de tu poder latente Lamentamos tanto no poder veros cumplir diez años Green y Brown abrazaron a su hija entre lágrimas Conforme sus cuerpos se desintegraron poco a poco Sin la protección de sus padres Red sufrió las miradas confusas de los aldeanos Y era acosada con frecuencia En una ocasión Camelia no pudo aguantar más que abusaran así de Red Tomó el control de su cuerpo y atacó a los abusones Para evitar que Camelia volviera a hacer algo así Red y Vermilion sellaron su alma Pero Debido a un incidente Los aldeanos estaban más asustados de Red que nunca Decidieron pues Exiliarla a las afueras del poblado Claro que sí Malditos hijos de la gran puta Se ponen a acusar a una niña Y cuando la niña se defiende ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Vamos a exiliarla! ¡Ay, puta escoria! En serio ¿Por qué coño selláis el alma de la pobre Vermilion? Tendrías que haberla dejado matar a todos Seis años después En el poblado surgieron rumores De que las chicas estaban siendo capturadas por una bruja Para proteger al resto Fueron llevadas a un refugio lejano Dejaron a Red a su suerte Un día Alguien llamó la puerta Era un pequeño cerdito hoja con una carta Red abrió la carta Se trataba de una invitación de su abuela Corals Ansiosa de encontrarse con ella Red partió en su busca Y supongo que aquí inicia el juego Sí, encima la zorra de la abuela ahora quiere... Vernos Así que tengo una abuela ¿Por qué nos dicen... ¿Por qué nos dicen justo ahora que tenemos parientes? Todas las chicas del poblado han sido capturadas por una bruja Hasta nosotras estuvimos a punto de serlo Bueno Pero a que son buenas noticias No estamos solas Es en lo más profundo de este bosque, ¿no? Dios mío, decídete de una vez Aunque no soy quien para decirte que no Gracias ¿Qué más da? Ok Anda que los padres ya podrían haberle contado lo cabrona que era la abuela Maldita sea ¿Por qué nos atacan? Pero si es por aquí ¿Y si le ha pasado algo a esa pobre anciana? No No podemos dejar que se interpongan en nuestro camino Tenemos que encontrar a nuestra abuela Es la única familia que nos queda Pues venga Iniciamos A ver ¿Cómo son los con...? ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! Lol Ok Vale Oh Así cambio de personalidad Vale, vale Ya lo pillo Bueno, pues No sé Pero en fin Venga A reventar a todos Ahora Ouch Bueno No va a ser tan easy Venga ¡Oh! Esto me recuerda a To... Oh, ¿no? Se parece un poco Aunque eso sí Tengo que dominar mejor los combos Bueno, es que no sé si hay combos Es la primera vez que juego a este maldito juego Qué lentos son los ataques, ¿no? Espera Siento que algo nos observa Otras Oh, menos mal que se va Es un cerdo hoja ¡Ah! Va hacia la casa de la abuelita Tenemos que pararle Pero es muy rápido ¡Maldita sea! No podemos seguirle el ritmo No tenemos otra opción Que romper su sello Dependemos eternamente Enteramente de ella Pero... ¿No dijiste que... No te gustaba su olor? ¿Se te ocurre otra idea mejor? ¿O prefieres dejar a esa pobre anciana morir? Vale Intentémoslo ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Oh! Ya era hora de que me llamarais Aún apestas a sangre Acaba el trabajo y vuelve a tu sitio Oye Es que no te he enseñado a pedir las cosas Por favor Por favor Te necesitamos de verdad Está bien Tranquilízate O no saldré cuando me llames Te dejo con ella, Red Está bien Dime qué hay que hacer Ok Parece que hemos llamado A la tercera personalidad Supongo que ya será más rápido o algo Así que todo lo que tengo que hacer Es darle una paliza a ese cerdo ¿No? Déjamelo a mí Vence al jefe En 20 segundos ¡Otra vez! En 20 segundos La madre que le parió este juego ¡Corre! Pues... ¡Toma! La madre que lo parió Tiene un montón de vida ¿Cómo quieren que lo haga? A ver Lanza este golpe ¡Oh! Así hago combos ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! Rayo Se salvó ¡Oh no! ¡Ah! ¡Qué rabia! Vamos a intentarlo de nuevo Venga 20 segundos ¿Verdad? Vale Vamos ¡Me cago en la... ¡Pero por qué no! ¡Por qué no! ¡Corre! Vale Ahora ¡Joder tío! No entiendo cómo hay que darle para que corra ¡Lole! Ahora no lo encuentro ¿Tronco? Y activa una habilidad para irse más rápido ¡Cago en su vida! ¡No tío! ¡Que estaba a punto! ¡Cago en su vida! Una vez más Venga Esta la consigo ¡Sí! ¡Venga! ¡Corre! ¡Ahí estamos! ¡Venga! ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ya veo! El maná es lo que me permite hacer esto ¡Vale! 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 ¡Venga! ¡Un poco más! ¡No! ¡No! ¡No importa! ¡Me da tiempo! ¡Toma! ¡GG wipe it! ¡Cerdito! ¡Oh tía! ¡Que se enfada! ¡Oh! 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 ¡Si se ha cabreado! ¡Espera! ¿Qué? ¡Venga! ¡Que ya has jugado bastante! ¡Déjalos el resto a nosotras y vuelve a tu sitio! Chicas, ahora no es el momento de pelear Si seguimos así, nuestra abuela estará en peligro ¿Ves lo educada que es D? Deberías aprender más de ella ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero solo te dejaré salir por 20 segundos! ¿Te ha quedado claro? ¡Vale! ¡Vale! De ahora en adelante, cuando se llene el medidor de ira Pulsa la tecla D para activar el modo bestia ¡Ok! El modo bestia debe ser la tercera personalidad ¡Vale! ¡Pues a ver! ¡Au! ¡Ostras! ¡A la madre que le parió este bicho! ¡Lol! Tío, ¿cómo bloqueo? ¡Ostras! Vale, activo el modo ira sin querer Bueno, ¿ya qué? ¡Ostras! ¡A la madre que lo parió el puto cerdo! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Ya me has cabreado, tío! Espérate, que no he terminado contigo ¡Toma! 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 Espérate, que te doy la vuelta antes que te me ataques ¡Au! 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 ¡Tío! ¡Cómo bloqueo! ¡Es que no sé bloquear! ¡Toma! ¡Lol! ¡Tío! ¡No puedo! ¡Es que no puedo! ¡¿Cómo bloqueo?! ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Me hace la de antes! ¡Carajo! ¡Toma esa! ¡Crack! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Lol! Oye, si intento a la otra personalidad y ataco desde la lejanía ¡WTF! Me estoy llevando la paliza de mi vida, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué guapo! Vale, muy buena Espérate, que se la lanzo de nuevo ¡Hostia! ¡Au! No ha funcionado mi idea Pues, medidor de ira, ¿está yo lleno? No ¡Jodido cerdo! ¡Ostras me no me das, tío! ¡Joder! ¡Es que no consigo correr! Cambia de personalidad Que le queda poca vida a la otra ¡Ah! ¡La madre que le parió a este puto bicho! ¡Muérete de una fe! ¡Aún vive el tío! Nada, me revienta ¡Ya era hora! ¡Me cago en su vida! ¡Lo que me ha costado matarlo! ¿Pero cuál es el botón para bloquear? Vale, venga Vale, ya está ¡GGYP! ¡Oh, eh! ¡Lo que me ha costado! ¡Bicho asqueroso! ¡Au! Vale, empezamos nuevo nivel A ver, ¿cómo se bloquea? ¡Au! ¡Dejadme en paz! ¿En serio? ¡Qué gente tan molesta! Además que la tía es jodidamente lenta con sus combos, ¿eh? Vale, ahora, venga Esto ya está un poco mejor Me imagino que había que saltar, ¿no? Había que saltar, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Joder, qué susto me he pegado! Ok A ver, dejadme que le dé a todas las teclas A ver si en alguna Pone posición de bloqueo Este es el modo bestia Vale No, este es para atacar Vale ¡Ah! En la C Vale, vale Ahora ya esto es otra cosa Ok, ok Ahora cada vez que me vayan a golpear Le doy a la C Y ya está ¡Auch! Bueno, me costará un poco apañármelas Vale, así Y quito el bloqueo justo cuando me van a golpear ¿Sabéis? Madre mía ¡Qué retarde! Vale, ya está Venga Ahí estamos Muy buena ¿Y la V sirve para algo? ¡Qué lástima! Si la V hubiera servido para algo Podría tener ya aquí todas las teclas Madre mía ¡Qué malos combos tiene esta chica! Voy a intentar cambiar de personalidad A ver si la otra hace cosas mejores Bueno Salgo, salgo ¿Y esto? ¿Otras? Ok ¡Au! Maldito bicho asqueroso Espérate que me voy a vengar por lo que me has hecho Ahí estamos ¡Qué buena! Vale, perfecto ¿De dónde vas? Da igual Tú dame esto Venga, sigamos Ahora sí Por arriba ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ahí estamos Ven aquí, crack Venid aquí Muy buena A ver ¿Cómo voy de vida con la otra personalidad? ¡Oh, mierda! Se me escapó Y este bichito ¿Y este bichito? Ah, vale Me indica que es hacia arriba ¿Vale? Pues a ver ¿Cómo subo exactamente? Esto... ¡Ah! Vale No, pero ¿Y una vez ahí? ¡Ah! ¡Joder! Anda que es complejo esto Ya está ¡Guau! Ese espejo de ahí es precioso ¿Quién lo habrá dejado ahí? Creo que... Aquí hay algo que no encaja Bueno, pues yo necesito un espejo Para probarme la ropa Así que llevémonoslo a casa ¿En serio? ¡Que pare eso, idiota! ¿Qué me has llamado, Chucho? Te hemos... Te... Tan... Joder Tan solo hemos retirado el sello Porque te estamos usando ¿De verdad crees que voy a detenerme Solo porque me lo ordenes tú? Residente en el espejo Reflejo tanto la luz más brillante Como las más tenebrosas sombras Mi cuerpo solo refleja la faz de la verdad ¿What up? Esto... ¿Soy yo o está saliendo algo de él? Mira que eres idiota ¡Oh! ¡Cállate! Hago lo que me da la gana Como... Como si me importara lo que tú me digas ¿Qué viene? ¿Otro jefe ya? ¡Cago en la vida! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Bloquea, bloquea! ¡Lol! ¿Cómo ha hecho eso? ¿What a fuck? ¿Yo también puedo hacer esos combos? ¡Qué guapo, ¿no? ¡Joy, yo quiero hacer eso! ¡Oh! ¡Le di... ¡Mal! ¡Oh, qué buena! ¡Estoy tumbado! Vale, a ver... A ver, calma ¿Tiene que haber alguna forma de derrotar a este bicho? ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! No, en serio, ¿cómo ahora yo os le derroto? ¡Au! ¡Dios! ¡La madre que la parió! ¡Pero déjame golpearte! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Empiezo el combo y te golpeo! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Ay, Dios! ¡Me cago en mi vida! ¡Oh, rayos! ¡Le di a donde no era! ¡Pero, tío! ¡Es que no hay forma de golpearla! ¡Ay, Dios! ¡Toma! ¿Ahora qué, eh? ¡Hostia, cuidado, 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 cuidado! ¡Oh! ¿Ahora qué, ahora qué? ¡Hostia, mierda! ¡Nada, tío! ¡Es que no puedo! ¡Cambia de personalidad o estás muerta, chica! ¡Mierda! Cambio sin querer otra vez Bueno, ¿y ahora qué me pasa? ¿Puedo cambiar de personalidad o game over? Game over ¡Tío! ¡Es imposible! ¡Cómo derrotó a esta tía! ¡Nada! ¡Ya me empieza a golpear! ¡Cago en su vida! Vale, pues voy a cambiar de táctica Voy a la defensiva hasta que me deje golpear ¡Uh, qué buena esa! ¡Oh, mierda! Quité el bloqueo Nada, tronco, no puedo A ver Vale A ver ¿Y ahora qué? ¡Toma! ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¡Toma! ¡Qué buena esa! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ja! Seguro que no te esperaba si te contraataque ¡Ojo, cuidado! ¡Ahora! Vale, buena ¡No, mierda! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡No, no, no, no! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Que yo estoy empezando a pillarle el truco a esto! Vale ¡Ahora! ¡Mierda, tío! Es que golpea demasiado No sé en qué momento Tengo que intentar tocarla A ver ¡Ahora! ¡Toma esa! ¿Ahora qué, chiquilla? ¡Joder! A ver Puedo hacerlo Puedo hacerlo de alguna Santísima manera ¡Toma! 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 ¡Ahora! ¡No, mierda! Pues mira Modo ira y te reviento ya ¡Toma! ¡Oh, sí! ¡Papu! ¡Oh, sí! ¡Oh, rayos, tío! Tampoco consigo darle bien a las putas teclas Vale, a ver ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Otro más! ¡Mierda! ¡Woohoo! ¡Me revienta! ¡Vale, ahora! ¡Eh! ¡Ha cambiado de personalidad! ¡No es justo! ¡Me ha costado la vida matar a una! ¿Cómo me pone ahora la segunda? Nada, tronco Es que es imposible ¡Cambia de personalidad! Nada, si es que esto tampoco es que tenga vida de sobra A ver, calma ¡Ahora! ¡No! ¡Imposible! Santísimamente imposible, tío Es imposible Y seguro que cuando mate a esta me viene la tercera, ¿verdad? A ver ¿Cómo puedo hacer esto? Vale, aquí me viene el ataque ¡No! A ver ¡Ahora! Vale, buena ¡Toma esa! ¡Qué buena! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ahora! ¡No! Vale, a ver ¡Joder, tío! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ella tiene mil combos! ¡Mil combos! ¡Tiene ella! ¡Madre mía! ¡Dios mío de mi puta vida! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ahora! ¡Ya está, tío! Tengo que cambiar de personalidad ¡Oye, ya está muerta! Y me destrozará esta también A ver ¡Ahora! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Tirale esto también! ¡Vale, buena! A ver ¡Primer golpe! ¡No! ¡Ojo! Vale, ahora A ver, primer golpe golpeo yo ¡Vale, ahora! ¡Qué buena! ¡No! ¡No podrás! ¡No podrás! ¡No podrás! Vale, atento ¡Ahora! ¡Vale, bien! ¡Tumbea una! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Qué buena! Vale, perfecto Vamos con el modo bestia un poco ¡Toma esa! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Toma! ¡Te di, te di, te di, te di, te di, te di! ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Qué buena! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No me pegues, no me pegues! ¡Ahora! ¡Toma! Segunda personalidad vencida Falta la última No sé cómo voy a hacer esto, pero bueno ¡No, mierda! ¡Tío, qué rápido pega! Vale, a ver, calma Todavía no he perdido ¡No! No me ha dejado correr bien ¡Hala! ¡La puta madre! A ver Nada, tío, imposible ¡Buah, chaval! ¿Me ha reventado ya? ¡Cambia a la otra! Nah, imposible Ya me la reventan también Imposible Bueno, pero al menos me he cargado a dos ¿Vale? Me ha quedado solo la última A ver, si lo intento de nuevo Tal vez lo logre Venga, veamos ¡Ojo! ¡Vale, ahora! No, mierda Me tendría que haber acercado más ¡Vale, ahora sí! ¡Coño, qué rápido pega! Pensaba que se quedaría paralizado un poco Después de la ulti Bueno, después de la ulti Después de la magia Aquí tira ¡Joder! Golpea demasiado rápido La tía esta ¡Oh, ya veo! Así puedo golpear más rápido Al acercarme antes ¡Ahora! ¡No! ¡Venga ya! Ahí hemos golpeado a la vez Ahí simplemente el maldito jugo Ha querido que ella me pegara primero ¿Veis? Otra vez igual Hemos atacado al mismo tiempo No me jodáis ¡Otra vez, tío! Cámbiate de personalidad ¡Anda! ¡Toma! 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 ¡Ahora, venga! A ver qué te parece esta ¡Toma! ¿Ahora qué, tía? ¿Ahora qué? ¡Toma ya! ¡Ojo! ¡Oh, mierda! ¡Idiota! No sé qué he hecho ahí Como que me he movido Cuando no tendría que haberlo hecho A ver Tiene que haber más combos Solo tengo que averiguarlos Mierda, tío ¡No, no, 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 no! ¡No me pegues más, tronca! ¡No me pegues más! ¡Joder! Pues igual se tendría que haber ido Al modo práctica, ¿eh? ¡Toma! ¡Qué buena esa! ¡No! Va a ser que no, crack Ahora, a ver Se me pega ¡Ahora! Lo siento, amiga Pero esta pacedita Es más rápida Que tú guadañas Del infierno Además, mira Puedo spamear esto Y te voy alcanzando Todo el rato Así que ¿Qué te parece esa, eh? ¡Toma! ¡Hala! Venga Que me cargo las tres personalidades Con ella sola Mierda Me he venido demasiado arriba ¡Ahora! ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡Ahora! Vale, buena ¡Vamos, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! Vale Calma ¡Ahora! ¡No! ¡Qué rabia! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Buena! ¡Buena! ¡No! Mierda, ya también puede ¡Claro que puede! ¿Cómo no va a poder ella? ¡Oh, rayos! ¡Uh, qué buena! ¡Buenísima! Venga, un poco más Y se acabó ¡Ja! Esa no te la esperabas, eh No sé ni cómo lo he hecho Pero bueno ¡No! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No! ¡Está de a punto! ¡Ah! Vale, el último intento A ver ¡Toma! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Uh, uh! No sé ni cómo he hecho esto Pero bueno ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Qué buena está! Vale, buenísima Después de esto Tengo que practicar, eh Si alguien por casualidad Conoce este juego Y me quiere dar consejos Sobre combos Se lo agradecería mucho De momento ya he matado Una personalidad Aquí viene la segunda ¡Oh, rayos! Lapiz Verga, 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 verga Como la que te comes tú todos los días ¡No! ¡Joder, tío! Me ha vaculeado Pero a lo grande Ya veo Ya veo cómo se lanzan Estas ultis raras Vale, a ver ¡No! Se ha puesto detrás de mí La hija de puta Tengo que cambiar de personalidad Con ella ya no puedo hacer nada No ¡Ahora! ¡Joder! ¿Me pegan? Es más rápida que yo, tío ¡Ahora! ¡Joder, tronco! ¡Vale, ya! ¿Cómo quieren que lo haga? ¡Toma! ¡Hostia! Y se aprovecha del impulso Para correr hacia mí Y pegarme ¡Toma! ¡Toma esa! Segunda personalidad eliminada ¡Toma! Verga Vale, vale, vale Vamos al modo bestia Y así luchamos En igualdad de condiciones ¿Qué te parece? ¡Qué buena esa! ¡No! 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 ¡Lo siento, crack! ¡No! ¡Estás a punto de morir! ¡No puedo dejar que me mates de nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Que está a punto de morir! ¡Por favor! ¡Por favor, tío! ¡Que está a punto de morir! ¡Dale de nuevo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Venga ya! ¡Mirad lo que le quedaba! ¡Cago en su vida! ¡Vamos! ¡Ya verás! ¡Qué buena! ¡Venga, ven aquí! ¡Ahí estamos! ¡Joder! Otra vez me ha pasado lo mismo A ver, voy a intentar, cuando empiece a combiarla ¡Saltar hacia arriba! ¡Nada, tío! ¡Es que es imposible! Intento hacer combos Intento luchar con fuerza Pero no puedo ¡Nada! No sé cómo se hace esto Nada, tío Me revienta y me destroza Y me hace de todo ¡No! ¡Oh, qué buena! No, retira Retrocede ¡No! ¡Ojo! ¡Ahora! Vale, buena Vamos Vale, buena Sí, ya sé que tengo que cambiar de personalidad ¡Mierda! No me va a dar tiempo, ¿verdad? Me mata Me mata ¡No! Cambio de personalidad ¡Corre! Vale, buena ¡Buena! ¡Buena! ¡Ojo! Lo bueno de esta chica es que con el arma puede disparar a distancia ¡Qué idiota! ¡No, no, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Buena! ¡Ahora! ¡Venga ya! ¡Me ha cortado el combo, tío! ¡Pero si estaba a puntito de hacérselo! ¡Qué asco de pava! ¡De verdad! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora no! ¿Verdad? ¡Ahora no! Cuando se lo he podido hacer gusto cuando la tenía delante Para nada, ¡ahora me lo corta! ¡Caú en su puta vida, tío! ¡Venga ya y me lo corta de nuevo! Mira, yo ya he perdido Para ti por lo menos tres vientos, zorra Toma esa Toma ¡Hala! Que te quede bien claro quién manda Toma esa, ¡vamos! ¡Venga! A ver Combos, combos Ah, imposible, ya me ha matado La última, la definitiva Que en serio, tronco Es que no puede ser que me cueste tanto ¡Esto solo es el segundo jefe! Toma 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 ¿Ahora? ¡Venga! ¡Claro que no, no! Pues toma esa ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ojo! ¡Retrocede! Vale, buena ¡Buena! ¡Perfecto! ¡No, cuidado! ¡Qué imbécil! ¡No le he querido dar esta tecla! ¡Toma! ¡Ahora sí te doy de lleno! ¡Encaja esa! ¡Toma! 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 ¡Toma y toma y toma! ¡Toma esa! ¡Claro, cabrona! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estaba en el suelo! Bueno, déjalo ¡Sí le doy! ¡No! ¡Me mata! ¡No, no me mata aún! ¡No! Vale, necesito cambiar ya de personalidad Vale, buena ¡Perfecto! ¡No! ¡Rápido la C! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¿Dónde está? Aquí está ¡Tío! ¡Pero que estás ya medio muerta, tronca! ¿Por qué sigues intentando insistir en pegarme? ¡Tío! ¡No puede ser que me corte los combos! ¡Así! ¡En serio! ¡No puede ser que esté a punto de matarla! ¡Y aún así me pueda quitar casi toda la vida! ¡No! ¡Y toda la vida me quitará el hija de puta! ¡No me lo creo, tronco! ¡No me lo creo! ¡Qué puta mierda de personaje es este! Bueno, no Lógicamente no es una puta mierda de personaje Soy yo que no lo sé manejar ¡Pero no sé, tronco! ¡Venga ya! ¡Y no la mato! ¡Pero tío! ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo coño puede ser esto, tronco? ¡Toma esta! ¡Toma! ¡Que no! ¡Venga ya! ¡Y me vuelve a cortar el combo! ¡Ahora! ¡Claro que sí! ¡Y se vuelve a poner delante y detrás de mí mágicamente! Nada, me destroza Pero vamos Me mete la paliza que no me han metido en mi vida ¡Toma! ¡No! ¡Hija de puta! ¡Y me vuelve a hacer lo mismo! Y yo estoy spameando todo el rato de la puta A ver si me saco del combo y para nada Pero eso sí Ella al momento ¡Venga! Una personalidad menos ¡Venga y sigue viva! ¡Tíos! ¿Vosotros veis la vida que le queda? Porque yo no Y aún así sigue en pie Bueno, espérate que tiene el migante no Goku Y la zorra esta Nada, no me deja en paz ¡No me deja en paz! Le faltaba un puto toque, tío Con un puto toque que le quedaba Ha sido capaz de casi joderme la vida entera Cámbiate el modo bestia Anda Pago en la puta vida Mira que odio que se ponga detrás de mí así Ahí estamos De nuevo lo mismo Nada Nada La madre que no le me parió ¡Vendeta! Joder Le estaba dando la fecha en vez de la fe Vale, esta vez ha sido cagada mía Bueno, vale Ha sido cagada mía Pero tampoco te pases quitándome vida Hija de puta En serio Simplemente por un error De dejarme golpear Va la tía Y me quita media vida A ver Pago en la puta Madre que la parió Me cago en la puta madre Que la parió a esta zorra ¡Ahora! ¡Ahora! Vale Vamos a la camilla de personalidad Ok 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 Ya por fin se muere ¡Toma! Ese es el peor ataque Para un jefe ¿Por qué lo sigo lanzando? Yo quería lanzar a otro Y lo vuelvo a tirar ¡Jabrona de mierda! Se ha quedado ahí En el otro extremo Para que me acercara Y me atacara Ahora con todo Toma esa ¡Oh! ¡Qué bien! Y no le doy ni una ¡Qué buena esa! ¡Qué buena que no le doy ni una! ¡Toma ya! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Es que no me deja en paz! Quería golpearme un poquito Y después ponerme en modo bestia Pero nada No me deja en paz ¡Oh! ¡Ya empezamos! ¿Cómo hacen esos combos, tío? ¿Cómo coño hacen esos combos? ¿No? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡Me cago en su puta vida! ¡Buah, chaval! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Vale, dale! ¡Cambio de personalidad! ¡Pero no ha modo bestia! Bueno, da igual ¡Ahora! ¡Muere! ¡Ya está! ¡Toma! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Mierda! ¡Esta de perra! ¡Toma! 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 Vale, pues solo me queda ella, básicamente Me queda la que peor sé manejar, ¿sabéis? ¡Qué buena! ¡Mierda! ¡Tío! ¡No puede ser! ¡Ya tronco! ¡Toma! ¿Os parece normal esto? ¿Os parece normal esto? Y ahora se ha quitado del... Y ahora ha muerto no sé ni cómo Porque yo no la he golpeado ¡Toma! ¡Toma! ¿Puedo utilizar ya el modo bestia? ¡Sí! ¡De puta madre! ¡Me cago en su puta vida! Y me mata aún con modo bestia Ya veréis ¡Vamos! ¡Mátala! 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 ¡No! ¡No me pegues a mí! ¡Vamos! ¡Vamos, por Dios! ¡Muérete de una vez! ¡No! ¡Mierda, tío! ¡No! ¡Retirada! ¡No! ¡No! ¡No quería darle a ese botón! A ver... ¡Toma! ¡Fuego a distancia! ¡No! 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 ¡Por favor no me mates! ¡No! ¡Que apenas te quedaba vida! ¡Mátala! ¡Juro que este es el último intento! ¡Toma! ¡Me cago en la puta! ¡Ya empieza a golpearme! ¡Venga! ¡Y se nos esquiva como Matrix! ¡Qué cojones! ¡La madre que la parió! ¡Y no me suelta! ¡Y no me suelta! ¡Combo de 40 golpes! ¡La madre que la parió! ¡La maldita madre que la parió! ¡Y yo por qué no puedo cambiar de personalidad cuando muero! ¡Porque solo es ella! ¡Ya! ¡No es justo, eh! ¡No es justo que solamente ella pueda cambiar de personalidad cuando muere! ¡Yo también quiero! ¡Toma! 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 ¡A ver qué te parece esto! ¡Venga ya! ¡No me ha dejado bloquear! ¡Tenía el maldito botón ya presionado para bloquearla! ¡Nada! ¡Me volverá a matar! ¡Que me vuelve a matar! ¡Venga! ¡Que me vuelve a matar la tía! ¡Vamos! ¡Cambio de personalidad! ¡Un segundo que me está saliendo una puta mierda aquí! ¡Ya está! ¡Sigue bloqueando! ¡Ahí estamos! ¡What the fuck! ¡Qué ha sido eso! ¡Lol! ¡Cago en su puta madre! ¡Vale! ¡Ojo! ¡A la mierda! ¡Modo bestia que te follen ya! ¡Toma! ¡Venga! ¡Y me esquiva en modo bestia! ¡Hombre! ¡Hala! ¡Que te follen ya! ¡Mierda! ¡La zorra se vuelve a levantar! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Me cago en la vida! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Dale más cerca! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ahora! ¡Qué hago en su puta vida! ¡Cambiar modo bestia! ¡Ya está! ¡Postorba! ¡Vale! ¡Cambia! ¡Cuidado! ¡Para aquí viene! ¡Venga! ¡No tiene suficiente maná para lanzar el ataque potente! ¡Vamos! ¡Muere! 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 ¡No! ¡Ella también me hace lo mismo! ¡No! ¡Pero por supuesto ya me mata! ¡Oh! ¡Los juramentos están para romperse! ¡Qué bien! ¡Esta vez empiezo directamente con modo bestia! ¡Claro! ¡Como me ha matado con él! ¡Caú en su puta vida! ¡Claro! ¡Joder! ¡A ver! ¡Calma! ¿No habrá alguna tecla más para lanzar combos? ¿Por qué no me lo explico cómo lo hace ella? ¡A ver! ¿Una vez que uno golpea me acerco? ¡No, tampoco! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡Nada! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sí, es que no puedo! ¡No! A ver... ¡Cago en su puta vida! ¡Ahora! ¡Venga ya! ¡Atacamos al mismo tiempo! ¡Atacamos al mismo tiempo! ¡No puede ser que ella sí consiga conbearme y yo a ella no! ¡Ahora! ¡Venga! ¿Ahora qué? ¡Ahora! ¡Vale! ¡Hija de puta! ¡Mírala cómo se queda lejos! ¡Ahora! ¡¿Quién me ha hallado?! ¡Oh, mierda! No doy ni una. No doy ni una. ¡Ahí estamos! ¡Vale! Cambio de personaje antes de que me joye. Combo aquí de hostia limpia. ¡Ahí estamos! ¡Vale! ¡Ahí te mueras ya! ¡Coño! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Qué rápida es! ¡La madre que la parió! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡En el aire! ¡No! ¡Hostia! ¡A la madre que me parió! ¿A dónde voy? ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cambiar modo bestia! ¡Cambiar modo bestia! Vale, ahora ¡Toma! ¡Por perra! ¡Mierda! ¡Ahora! ¡No! ¡Mala dirección! ¡Su puta vida, tío! ¡Joder! ¡Toma! ¡Ahí te mueras! ¡Con el combo brutal! ¡Ahí te mueras! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Quería correr más rápido! ¡Mierda! ¡Ya me mata! ¡Por favor! ¡Déjame vivir y usar el modo bestia! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Muérete ya por lo que más quieras! ¡Por lo que más quieras! ¡Muérete ya! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Te lo estoy pidiendo! ¡Por favor! ¡Muérete ya! ¡Por favor! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Por fin! ¡Ya está! ¡Dios! ¡Por fin! ¡Lo que me ha costado! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Y este solo era el segundo jefe! ¡Uf! ¡En fin! ¡Una pena! ¡Era un espejo muy bonito! ¡De veras que quería ver mi cara bonita todos los días en él! ¡Jajaja! ¡Y esas dos no saben ni qué decir! ¡Eh! ¡Aquí vienen esas caras! ¡Ay Dios! ¡Madre mía! ¡De verdad que tenemos que cruzar por ese puente! ¡Se está cayendo a pedazos con solo mirarlo! ¿No podemos tomar otro camino? ¡Pero esta es la ruta más rápida! ¡Si nos desviamos nos tomará más de un día llegar hasta ella! ¡A mí me parece mejor que acabar allí abajo! ¡Mira esa caída! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con que le tienes miedo a las alturas! ¿De qué me estás hablando? ¡Claro que no tengo miedo! ¡Ah! ¡Es bueno saberlo! ¡Sigamos hacia adelante! ¿Quieres? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Vaya! ¡Pero sí, sí! ¡Oh! ¡Pero sí, sí! ¡Madre mía! ¡Pero sí que te asustan! ¡Será así! ¡Shh! He visto algo moverse ¡Otras! Creo que se han enfadado con nosotros ¡Es esa bestia de antes! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No podemos ir a ningún lado! ¡Todo por tu culpa, Chucho! ¡Cállate, anda! ¡No podemos pelear en este puente tal y como está! ¡Tendremos que atravesarlo! ¿Estás de coña? ¡Y necesitaré más tiempo! ¡Ya ahora en adelante! ¡Olvidaos del límite de 20 segundos! ¿Te ha quedado claro, Red? ¿Eh? ¡Vale! ¿Por qué lo habéis decidido solo vosotras dos? ¿Es que yo no tengo boca o qué? ¡Oh! Me pregunto qué se sentirá al caernos de aquí ¡Oye! ¿Se ha decidido ya, señorita Vermillion? ¡Como quieras! ¡Tan solo sácanos de aquí! ¡Y que no se te olvide! ¡Vamos allá! ¡Uah! ¡La madre que la parió! Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí el episodio de hoy Si queréis estar al tonto de mis siguientes novedades Tenéis mis redes en la descripción Esto ha sido todo Parece que nos hemos muerto Muerto Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Madre mía! ¡Qué puto caos de juego! ¿Quién me manda a mí jugarlo en dificultad extrema? ¡Me cago en mí!